Ahora la Avenida Sur cuenta con nuevos árboles que busca ser un pulmón saludable para la ciudad. En este momento están viniendo las áreas que están sin arborizar, muchas áreas las han cogido como botadero de basuras, otros los han utilizado para que los animalitos hagan sus necesidades. Lo que queremos concientizar nosotros como empresa y la alcaldía es que todos estos sitios estén bien habilitados para los árboles y que la gente tome conciencia de que el medio ambiente es prioridad en cualquier ciudad. Todos los días nuevos árboles son sembrados en espacios que antes eran utilizados como botaderos de escombros, basura e inservibles para aportar a la salud y bienestar de los barrios de la ciudad. El promedio de árboles diario por día son de 200 a 300 árboles dependiendo del sitio y el espacio que tengamos porque en veces los espacios son muy pequeños y nos toca sembrar un árbol en este sitio, otro sitio para diferentes, entonces se nos ha dificultado un poco el transporte. Como tenemos toda la logística ya no nos hace duro, pero sí se ve uno truncado en veces también porque necesitamos los espacios para poder seguir sembrando más directamente. Donde ustedes han visto lo que es la plaza, lo que es Avenida Sur, todo el Alcázar, ya intervenimos todos esos sitios con árboles pequeños, árboles que no tienen tantas raíces y lo bueno es que la gente se ha adueñado y se ha apropiado ya de todo esto, la gente ya nos felicita. Estos árboles sembrados son georreferenciados para dejar constancia de que fueron plantados también para comprometer a la comunidad con el cuidado de los mismos.